Buenos días, y actualmente estoy desarrollando mi labor en el hogar Concentro de Día Multichatay, que es en San Antonio, San Marcos del Quinto. Bueno, estando todos los chicos justamente concentrados acá, en lo que es la plaza principal. Sí, la idea era poder compartir con la gente de discapacidad que nos invitó, y trajimos toda la población, tanto los hogarizados como los concurrentes. Bueno, lo que más se podía, salvo dos chicos que han sido respiratorios, no podían salir por el tema del frío, porque nos han jugado una mola, pasó del frío, así que bueno, acá estamos queriendo pasar un poco el movimiento, para pasar el frío el tema. ¿La delegación de cuántos chicos consta? Ahora estamos 54 chicos. ¿Que son del departamento Framework del Q? En realidad, el hogar está en Framework del Q, los chicos tenemos desde el interior, hay chicos de La Paz, de Q, tenemos chicos de acá de Capital, gente de la Carrera también, hay de varios lugares. Para llegar justamente acá, ¿ustedes recibieron alguna ayuda? No, o sea, recibimos la invitación, y bueno, la gente como es una institución que tiene la movilidad, nos venimos con ellos, ellos traen la institución, se hace cargo de todo. Bueno, contame, ¿en qué consisten las actividades que van a desarrollar acá? Por lo que tengo entendido, hay actividades de teatro, hay una actividad, una mula, me dijeron, de otros institutos, y actividades deportivas, eso es lo que nos habían comentado a nosotros. Pero, ¿cuál es el trabajo y esa relación con los chicos con capacidades diferentes? ¿Cómo? ¿Cuál es el trabajo justamente con los chicos que están realizando? Bueno, mira, nosotros tenemos diferentes actividades dentro del hogar. Las actividades después del hogar tienden a la socialización e integración de los chicos, ¿sí? Desde que ir al súper, por ejemplo, que aprendan a comprar cosas, hasta participar en estos eventos para que puedan ser vistos de otra forma, diferente a la que tiene el imaginario social de la provincia. Participamos generalmente en todos los eventos que nos están invitando a nivel de sociabilización. Y a nivel institucional, bueno, ahí contamos con diferentes talleres, hay arte, pintura, reciclado, música, psicoterapia, parte deportiva también. ¿En cuanto a la análisis que hacen con los chicos, hay buena la evaluación? Sí, o sea, uno que está trabajando y que ve las cosas que se están haciendo por los chicos, y que cada vez son más, y cada vez son más las instituciones que abren las puertas también, tanto para la integración de los chicos con las capacidades diferentes, como para eso, que brindan estos espacios también, como para que puedan compartir. Porque hay muchos chicos que nunca vivieron, o sea, tenemos una de las chicas que es de Chaco, porque es la primera vez que sale al centro, sale de la provincia, o sea, está en nuestro hogar, y es la primera vez que conoce otra provincia, conoce una plaza, entonces son experiencias únicas para los hijos. Bueno, es importante el progreso, pero también tiene que ser importante justamente el apoyo y la contención de los padres. Sí, sí, obviamente. El tema con los padres, se trata de trabajar, a veces cuesta mucho, pero el tema de las familias, generalmente suele haber unas dificultades a la hora de asumir quizás el tema de un hijo con discapacidad, es un dolor bastante grande en el consumo del padre, entonces se trata de trabajar eso. Con los padres, por lo menos de los hogarizados y de los confuciantes, tenemos contacto permanente, que de otra forma no se podría trabajar, porque son los hijos de ellos, y ellos son los que nos cuidan a nosotros también el apoyo para seguir haciendo eso. Muchísimas gracias.